Auspician este programa Italperfil, fábrica de perfiles metálicos para tinglados, galpones, entrepisos, cortinas y ómnibus. 30 años al servicio de la industria y el comercio. Ventas El Plumerillo 571 Banfield. Teléfonos 4286-6087 y 6048. Italperfil, una empresa 100% argentina. Pastillas para Frenos Nacional. La marca argentina que nunca se detiene para crear la máxima seguridad. Pastillas para Frenos Nacional. Informes info arroba nacional frenos punto com punto ar. ¿Qué tal? Buenas noches. Antes de ir a nuestra visita de hoy, Luciana Rénola. Exactamente. Quiero decirles que hay un proyecto de la producción de hacer un disco con 12 temas, 12 intérpretes a elección de la producción y también del público. Vamos a hacer un lanzamiento de un disco con 12 temas para todas esas gente que nunca pudieron tener la oportunidad de tener su propio CD, su propio disco. La idea está en proyecto hace mucho tiempo. Creo que la vamos a hacer antes del fin de año, la vamos a hacer lanzamiento de... No sé si del disco, pero por lo menos de ya tener la elección de los 12 intérpretes de los 12 temas. Vamos a ver cómo sale esto. Está bueno, ¿no? Es buenísimo. Bueno, Luciana, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, por suerte. Muy bien, muy contenta. ¿Cantás bien vos, eh? Ah, bueno, gracias. ¿Cantás tanto? Quizá vos que te llega ya... Es impresionante. Sí, cada vez va escalando más, no me doy cuenta y va yendo... Te voy a decir una cosa, ¿no haces únicamente boleros vos? No, en realidad canto pop, canto disco, canto tango, he cantado de todo, en realidad. Soy muy variable. En los shows haces un poco de todo. Exactamente, sí. ¿Siempre cover? Sí, covers por el momento, sí. En realidad la idea es... No componés todavía. Tengo algunas letras por ahí metidas, pero bueno... Pero animate. Sí, de a poco. Ahora estoy en eso, pero bueno... ¿El novio no te inspira a nada? Sí, muchas cosas. No, decilo, porque anda por ahí. No, muchas cosas, la verdad que sí, muchas cosas. Bueno, el tema que trajiste para hoy es... Es un bolero, que la verdad que es... Creo que es uno de los clásicos, que es de un cantautor cubano que se llama César Portillo de la Luz. No, casi nada. Sí, que se llama Contigo en la distancia. En realidad, yo hice la versión de Cristina Aguilera, hay millones de versiones de... No sé, Caetano Veloso, Luis Miguel, Joan Manuel Serrat. Yo hago la versión de Cristina Aguilera, igualmente un poquito modificada a mi manera. Sí, bueno. La hago a mi modo, como creo que cada cover yo por ahí lo intento adueñarme un poquito. Así que nada. ¿Y te acordás de cuándo es este tema? Sí, de 1946. ¿De 1946? Yo mucho después nací, así que... Sí, no, 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 no habías nacido vos todavía. Claramente. Vos sabés que nosotros, a todos los que debutan en el programa, siempre damos un recuerdo. Ay, mira qué lindo. Esto guardalo, mira, haces con él lo que tú quieras. Sí, muchas gracias. Igual te vamos a volver a llamar para que hagas otro tipo de temas, ¿eh? Sí. Bueno, gracias, dale. Vendré con gusto, con placer. Bueno, vamos al tema entonces, contigo en la distancia. Yo no sé si es en la distancia o a la distancia, siempre me quedó la duda. Había que preguntarle a un sabio de esto, ¿no? Creo que es en la distancia, creo que es... Igualmente, no sé, habría que averiguar. Vamos con Luciana Rénola, con el tema contigo en la distancia, cuando ustedes quieran. Gracias, Luciana, por lo que nos viene. No, muchísimas gracias a vos por invitarme. Estás comprometida para la próxima. Vale, gracias. Vamos. Basta un poco de música. No existe un momento del día Que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí Muy bella melodía ¿En qué nos surjas tú? Pues no quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Contigo en la distancia Amado mí Es que te has convertido Contigo en la distancia Amado mí Estoy Amado mí 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 Bruma de mi casa aventura